El año pasado se inició y se dio justamente ya bajo convenios, el inicio a la primera etapa de restauración de esta importante laguna que tenemos ubicada en el sector de San Gerardo, específicamente en la comunidad de San Martín. Se suscribió un primer convenio que fue ejecutado el año pasado y realmente con el apoyo de las instituciones lideradas por el gobierno municipal, el GAT parroquial de San Gerardo y un gran aporte del gobierno provincial de la SUAI. Así también, pues, Ministerio del Ambiente, que siempre ha estado presente con el aporte técnico dentro de lo que es esta ejecución del proyecto. El mismo fue concluido dentro de los plazos establecidos con cumplimiento total de los objetivos que se plantearon en el primer convenio. Feneció con fecha 27 de febrero del 2021. El humedal es un humedal bastante grande, realmente son aproximadamente 28 hectáreas de superficie de espejo de agua que estuvieron totalmente degradadas y las que el objetivo fundamental es poder recuperar este espejo. El primer convenio se estructuró específicamente más en actividades netamente de remoción de lodos, de vegetación invasora, de poder construir un dique al desfogue, a la salida del humedal para conseguir justamente que se vaya recuperando este espejo de agua. Y en ese contexto se ha solicitado un nuevo convenio al gobierno provincial de la SUAI, quien ha, justamente la señora prefecta, a través del Departamento de Gestión Ambiental de la Prefectura, ha dado viabilidad. Se han realizado todos los procesos a través del mes de febrero, marzo, abril, hemos estado dentro de, trabajando exclusivamente en los procesos, pues, tanto técnicos, es decir, la formulación del proyecto para una segunda fase de ejecución en este humedal. Y de esta manera, pues, hemos concretado ya la suscripción de este segundo convenio, el mismo que fue firmado el día martes, ¿no?, en la Prefectura de la SUAI, con un aporte, tenemos este momento, el monto es de 41 mil 916 dólares, que es para la segunda fase de ejecución de este proyecto. Si bien es cierto, eso le digo, la primera fase estaba más direccionada a obras, esta segunda fase, pues, en este momento nosotros queremos es buscar ya la inserción social, es decir, de todos los colindantes que están en el sector del humedal, así también de la comunidad de San Martín, como una zona de influencia directa y también su parroquia, ¿no? En la segunda fase vamos a destinar un recurso aproximadamente de 29 mil dólares a continuar con esta remoción de lodos y vegetación, pero también estamos ya contemplando ejes principales de trabajo en donde se vincule ya el tema socioambiental. Entendemos que la laguna fue, es usada, ¿no es cierto?, con todo el tema de ganadería como abrevadero, sin embargo, lo que tenemos en este momento, o debemos en este momento evitar, es que el ganado ingrese directamente, porque esa es la principal fuente de contaminación, pero no por ello queremos desplazar estas actividades, lo que queremos es optimizar este uso y estamos ya en este segundo convenio, se va a buscar estas estrategias de uso sostenible, ¿no es cierto?, del agua dentro de la zona para poderles dotar incluso de abrevaderos. Vamos a destinar también un recurso para un análisis de suelo de todas las zonas que colindan con el humedal. También vamos a empezar ya con temas de señalética en la zona, es decir, vamos a ir un poquito ya identificando el proyecto como tal, ¿no? El convenio suscrito tiene una fecha de, estamos en un periodo de junio 2021, junio 2022, y el proyecto pues es a largo plazo, pero va a estar en función justamente de los presupuestos que se vayan a asignar por parte de las instituciones. Incluso pues invito a la población a que conozca, ¿no?, a que vea cuál es el cambio que hemos tenido en la laguna. Sin embargo, aún nos queda 26 hectáreas, diríamos así aproximadamente, en las que sí hace falta intervenir todavía, o sea, remover un poco al menos la vegetación, remover estos lodos, estos sedimentos que están compactados para que permita justamente ver, ¿no es cierto?, ya un espejo de agua totalmente recuperado. Gracias por ver el video.